¿Les gusta? Bueno, vamos a recordar porque recordar es que sube la pista por favor lo más que puedo porque no se oye nada aquí con los múnicos por favor por favor más, 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 más ¡Eso! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Soy como la pista que siempre el pisa no, no anuncia su valida y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una vez tu vida ¡Eso! ¡Eso! Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está todo lo que tengo es mío y de los demás soy el sol en la mañana la luna, la noche, el ser y he comido la panzana del placer soy un pequeño ante el diablo y brillo un año ante Dios a lo poco como lo hablo sin alzar la luz soy además mentiroso panidoso y buen actor y quisiera ser trichoso en el amor ¡Viviendo! Soy como la pista que siempre el pisa no no anuncia su valida y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una vez me viva ¡Viviendo! Soy como la pista que siempre el pisa no no anuncia su valida y como el dinero soy donde yo quiero hoy sin una vez ¡Viviendo! 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 Muchas gracias muchas gracias por permitirme cantar esa canción que se gozó tanto en México estuvo 17 semanas en primer lugar a nivel nacional cruzó fronteras se fue a Centroamérica Estados Unidos donde también tuve muchos triunfos y también se voló en los primeros lugares ¿Tienen otra? ¡Sí!